Muchas gracias, un tema lamentable en luto a una familia aquí en la ciudad de Montería. Se trata de una joven de 15 años, identificada como Karen Lucía Suárez López. Ella, al parecer, es hincha del equipo jaguares del departamento de Córdoba. Viajó el fin de semana hacia el interior del país y, supuestamente, un enfrentamiento con las barras bravas de otros equipos del interior del país. Fue agredida con un arma blanca y falleció cuando era atendida en un centro asistencial de la ciudad de Medellín. Señor comandante de la policía en Córdoba, ¿qué está pasando con los polizones en la costa, sobre todo? Bueno, primero, lamentable que se haya presentado este accidente que le produce la muerte a un joven en las vías del departamento de Antioquia. Lo que sí hemos podido nosotros evidenciar es que se ha vuelto reiterativo que este tipo de maniobras que están enseñando a los jóvenes de subirse en los vehículos de transporte para evadir, digamos, el pago de un vehículo de servicio público y trasladarse a otras ciudades cuando precisamente hay juegos en cuanto a futbolísticos del equipo Jaguares, amerita un riesgo para la vida de ellos. Por esta razón, hemos tratado el tema del día de hoy. Con la policía carretera vamos a incrementar los controles en las vías del departamento y hacer las coordinaciones necesarias con el departamento de Antioquia y con el departamento de Sucre para que se presenten movilizaciones pasivas de jóvenes para asistir a partidos de fútbol del equipo Jaguares bajo los impedidos de su grupo y mantenerlos en las vías de huércoles. Muchas gracias. Muchas gracias. Es el comandante del departamento de Policía Córdoba, el coronel Carlos Vargas. Lo que se ha indicado es que el cuerpo de la joven Karen Lucía Suárez permanece en una morgue de un hospital de la ciudad de Medellín y en las próximas horas será traído aquí a la ciudad de Montería para darle cristiana sepultura. Información con Saúl Amador Barreto. Gracias.